Asumo que puede haber gente que no pueda llegar a la clase. Solo para profundizar la idea de este gráfico, si ustedes se fijan, yo aquí trabajé con concentración en el eje X, es decir, partimos con una concentración alta y llegamos a una concentración baja. Eso quiere decir que este gráfico se mueve en esa dirección. Y en el eje Y puse FA sobre RA porque eso era lo que yo tenía en este eje. Entonces fíjense que yo voy graficando FA sobre RA y voy obteniendo, y por lo tanto mi integral va a ser directamente o el cuadradito o el área bajo la curva. Pero también ustedes pueden encontrar ese mismo gráfico cuando nosotros decimos en el caso del CSTR, por ejemplo, que el volumen es igual al FA0 menos FA dividido en menos RA. Si no me equivoco, ¿este es? ¿También los signos? Sí. ¿Qué pasa si ustedes en vez de utilizar la variable flujo, utilizan la variable conversión? ¿Recuerdan que podíamos hacer un cambio variable a la conversión? Y decir que la conversión era FA0 menos FA sobre FA0, y por lo tanto el FA era igual a FA0 por 1 menos XA. Por lo tanto, esta ecuación de aquí arriba nos queda como FA0 menos FA0 por 1 menos XA evaluado en 1. Todo esto dividido de menos RA. Factorizo por FA0. Entonces esto me va a quedar como FA0, 1 menos 1 menos 1, esto es XA, 1, dividido de menos RA. O sea, esta ecuación es exactamente la misma que vivimos al principio. Esta es exactamente igual a esta. La diferencia es que ahora están en variable conversión. Si yo hago mi gráfico de Levenspin utilizando la ecuación 1, lo que yo grafico en el eje X es comúnmente concentración, y en el eje Y, FA sobre RA. Y en ese caso tengo, por ejemplo, una curva así. Donde este es CA0, este es CA1, y este es el volumen del tanque agitado, y este es el volumen del PFF. ¿Cómo se entiende eso hasta ahí? Sí, pero cuando yo dibujo el gráfico de Levenspin utilizando la segunda ecuación, esta, entonces yo puedo poner en mi gráfico, en el eje X, FA0 sobre RA, y en vez de ser la variable concentración, es la variable conversión. Y en este caso, yo parto desde X a 0, está desplazado, pero esto debería ser el 0, hasta X a 1, y fíjense que acá el gráfico se movía hacia la izquierda, y acá el gráfico se mueve hacia la derecha, y ahora nos queda de nuevo que este es el tanque agitado, y que este es el flujo pistón. Ahora fíjense que en un gráfico la curva fue en un sentido, y en el otro gráfico la curva es en el otro sentido, y no es accidental, eso ocurre cuando hacemos el cambio de variable. Entonces, lo que es importante cuando ustedes quieran utilizar los gráficos, desde el punto de vista de comprensión y de uso matemático, es que tienen que hacer el gráfico, poner los datos y calcularlos. ¿Respondí tu pregunta? Sí, profesor. Muchas gracias. Súper. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy, que es, vamos a, yo les he dicho varias veces que este curso es recursivo, y que nosotros partimos hablando de cinética, y que comenzamos a hablar de cinética, y que después lo que hicimos fue aplicar esa cinética en el reactor, y lo que hicimos fue ver las ecuaciones de diseño de los reactores, y pudimos observar que los distintos reactores tenían distintos volúmenes como respuesta debido al efecto de la cinética. Entonces, partimos diciendo, bueno, existen un conjunto de tipos de cinéticas, las describimos, las definimos de cierta forma, elementales, no elementales, revertibles, no revertibles, y dimensionamos nuestros reactores. Pero vamos a darle un poquito más de profundidad al tema de las reacciones, y vamos a, hoy día, a observar lo que se diría más las reacciones complejas, o reacciones múltiples. Va a depender del texto que ustedes busquen, en cómo lo van a encontrar. ¿Cuáles son las dudas que vamos a revisar el día de hoy? Primero, ¿qué son las reacciones simultáneas? Que es la definición de las reacciones múltiples. Vamos a ver cómo maximizamos el producto deseado. Vamos a estudiar de forma profunda dos tipos de reacciones simultáneas. Y finalmente, vamos a ver cómo se selecciona el reactor más apropiado. Entonces, para las reacciones simultáneas, lo primero que tenemos que discutir es que en un reactor químico, en realidad, habitualmente, no ocurre solo una reacción química, sino que de forma simultánea están ocurriendo varias reacciones químicas, con distintas probabilidades de ocurrencia para cada una de ellas. Y el problema está en que, en algunos casos, no todas esas reacciones son deseadas. Eso quiere decir que se está produciendo no un producto, sino que varios productos, pero probablemente alguno de esos productos es el producto de interés, y alguno de otros productos no es un producto adecuado. El éxito económico de una planta química puede depender de la minimización de la producción de compuestos no deseados. Esto es súper importante y tiene distintos escenarios. En el primer caso, cuando el producto no deseado, por ejemplo, es un producto que reduce el precio del producto, porque es un contaminante, o en otros casos, porque el producto no deseado, por ejemplo, sea un tóxico para nuestro catalizador. Entonces, controlar la producción de los productos no deseados va a ser un tópico muy importante en el dimensionamiento, en el diseño, y en la operación de nuestros reactores químicos. Además, la producción de compuestos no deseados está asociada a evaluar el costo de construcción versus el costo de operación. Y aquí quiero volver un poco a comentar lo que conversamos en la primera clase, cuando nosotros dijimos que teníamos procesos aguas arriba y procesos aguas abajo, cuando decíamos que teníamos pretratamientos y que teníamos post-tratamientos. Entonces, habitualmente, en los pretratamientos nosotros vamos a mezclar, vamos a acondicionar, vamos a reducir tamaño, vamos a regular pH de nuestras materias primas, pero en la etapa de post-tratamiento, comúnmente, lo que estamos haciendo es separar el producto deseado de productos no deseados. Y voy a ocupar y ocupo el ejemplo de la torre de destilación porque es un ejemplo muy pedagógico desde el punto de vista que ustedes entienden que la operación de una torre de destilación es algo complejo y que tiene un alto costo no solo de construcción, sino que operacional. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que se presenta en esta figura de la derecha? Es que el costo del redactor, tal cual como yo les comenté la semana anterior, va a ser distinta en función de su tamaño y también va a ser distinto el costo en función de su selectividad, es decir, de su capacidad de producir un producto deseado respecto de producir todos los productos que se sintetizan en la reacción tributa. Entonces, nosotros, mientras más invirtamos en nuestro redactor y que el costo sea más alto, quiere decir que va a operar de mejor forma y por lo tanto el costo de separación va a ser muy bajo, que es lo que vemos en la curva aquí abajo. Esto que tenemos es un costo de separación muy bajo. ¿Qué significa que el costo de separación sea muy bajo? Que esta torre probablemente va a ser pequeña, va a ser fácil de operar o no va a ser una torre de estilación, va a estar con una tapa splash. En cambio, cuando nosotros queremos reducir el costo de nuestro redactor y por lo tanto le permitimos producir producto no deseado, vamos a tener que invertir en una torre de estilación más grande o más compleja o en más o menos una etapa de operación. Por supuesto, habitualmente cuando nosotros hacemos la evaluación técnico-económica, existe lo que llamamos un punto de equilibrio, que es donde los costos totales se balancean, es decir, donde tenemos un costo de inversión en equipamiento moderado y un costo de operación aceptable. Y desde ese punto de vista, si lo trabajamos en optimización, es un mínimo local. A nosotros nos gustaría mucho trabajar en ese punto y por lo tanto lo que tenemos que hacer primero es dimensionar nuestros equipos y luego evaluar los costes asociados en función de ese dimensionamiento. ¿Se entiende hasta aquí? Sí, profesor. Súper. Tengo el chat abierto también por si alguien quiere hacer preguntas por ahí. Bueno, ¿cómo vamos a controlar la producción del producto deseado respecto al producto no deseado? Y para eso, lo primero que vamos a tener que discutir es que existen distintos tipos de reacciones simultáneas. Nosotros ya hablamos de reacciones simultáneas antes, les decíamos reacciones múltiples porque dijimos que clasificamos las reacciones como reacciones simples, las que se escribían utilizando solo una estequiometría y reacciones múltiples las que requeríamos más de una estequiometría para representarlas. Entonces, es equivalente las reacciones simultáneas a las reacciones múltiples. Aquí estamos presentando cuatro tipos de reacciones simultáneas que se clasifican en función de su nivel de complejidad. En el primer paso son las reacciones paralelas o competitivas donde ustedes pueden observar que la reactante A se puede descomponer en dos productos con cinéticas independientes, el producto D y el producto U. En el segundo caso estamos viendo las reacciones en serie que es cuando el producto A se descompone al producto D y luego este producto D se descompone al producto U. Aquí yo me voy a detener porque este caso de las reacciones en serie no es de interés para esta aplicación cuando el producto deseado es el producto U. Fíjense que si el producto deseado es el producto U es el caso que estábamos estudiando antes de que nosotros escribíamos las estequiometrías escribíamos las cinéticas intermedias y obteníamos una cinética global para el proceso donde el producto D queda como escondido porque nosotros buscamos una forma de calcular la concentración de ese producto intermedio y lo representamos adentro de la cinética global y nos queda todo vendiendo solo del reactante que podemos medir este fue el caso que nosotros vimos al principio del curso cuando el producto deseado era el producto U las reacciones en serie o consecutivas van a ser de interés cuando el producto deseado es el producto D entonces de hecho no es casualidad yo estoy ocupando el D como deseado entonces el problema cuando tenemos las reacciones en serie es que yo tengo momentos en la cual mi concentración del producto D va a ser muy alta y luego se va a empezar a descomponer porque se va a empezar a producir U entonces vamos a tener que ver cómo manejamos esa situación y luego vienen estos otros dos tipos de reacciones que son las complejas y las independientes que si ustedes la observan es como que son mezclas del anterior donde en el caso de la reacción compleja es como una reacción paralela porque fíjense que el reactante A se está descomponiendo en dos productos pero uno de los productos que se producen en la primera reacción cataliza la segunda reacción de nuevo fíjense que el producto deseado es el producto de la primera reacción si el producto deseado fuera el de la última reacción el P estaríamos nuevamente en los casos de las reacciones múltiples que vimos previamente es decir yo podría arreglar mi sistema para que la cinética global escondiera esa reacción intermedia pero ahora no puedo hacerlo porque este producto B no es un producto intermedio que tiene corto tiempo de vía media sino que es mi producto deseado en el caso de las reacciones independientes fíjense que es como una descomposición que no son paralelas porque el producto A solo reacciona formando D y P pero el producto B es como que si hubiera una reacción en serie adicional también se descompone en R y U lo que llamamos una reacción independiente para analizar todas estas reacciones lo que hacemos es aprender a analizar las reacciones paralelas y en serie y luego aplicamos eso mismo a las reacciones complejas e independientes preguntas hasta aquí ¿Cómo vamos a maximizar el producto de este estos términos nosotros los estuvimos usando los estuvimos conversando desde que empezamos a ver los balances de materia y los recordamos con reacción química que era mi término selectividad y rendimiento voy a utilizar los dos ¿por qué? porque depende del texto que ustedes utilicen para estudiar se van a encontrar con uno o con el otro y porque también depende el cálculo que ustedes quieran hacer es más recomendable utilizar una variable o la otra entonces mi intención hoy en día es presentarles estas dos variables y que ustedes aprendan a utilizarlas de forma indistinta en función de qué es lo que quieren ¿a alguien se le imagina qué diferencia hay entre selectividad y rendimiento? ¿la selectividad puede ser qué tan fácil es de separar un compuesto de otro en la reacción? ya podría ser ¿y rendimiento a qué te suena? a la cantidad de reactante que se convierte en producto perfecto muy bien intuitivamente sale es más o menos así vamos a verlo ahora en profundidad vamos a definir la selectividad como una variable o parámetro que va a comparar la velocidad de formación entre distintos productos fíjense que aquí la llave es que es entre distintos productos entonces si no me equivoco el que habló fue Ricardo puedo estar equivocada si no es Ricardo pido disculpas sí, sí fui yo ya muchas gracias Ricardo entonces lo que yo voy a hacer porque tú dijiste separar y esta no es una etapa de separación es una etapa de reacción química entonces yo lo que voy a evaluar con la selectividad no es si son fáciles de separar lo que voy a evaluar es cuál de ellos tiene más facilidad de ser formado y para eso lo que voy a hacer es comparar las velocidades de formación de cada uno de ellos entonces podemos tener una selectividad instantánea donde estamos midiendo la selectividad en función de las cinéticas de cada uno de los compuestos o podemos tener una selectividad global y fíjense que lo que estoy evaluando aquí es directamente el flujo molar a la salida del flujo del compuesto deseado respecto al compuesto no deseado preguntas hasta aquí porque es tan interesante la selectividad este parámetro nos va a permitir porque si nosotros tenemos varias reacciones que están ocurriendo de forma simultánea y nosotros utilizamos la selectividad y la vamos comparando entre ellos o del producto deseado respecto a todos los otros productos vamos a ser capaces de identificar cuál producto es el que se ve favorecido las reacciones ¿qué quiere decir eso? que si nosotros tenemos el compuesto A que se descomponen B C D Y Donde de nuevo D es nuestro deseado y nosotros vemos que la velocidad de formación de D es muy baja nosotros de inmediato vamos a saber que estamos en una situación desventajosa ventajosa en cambio si la velocidad de producción de D es muy alta respecto a la de sus compañeros vamos a saber que estamos en un proceso ventajoso que se favorece la producción de D y por lo tanto es factible producir el producto deseado este parámetro lo vamos a utilizar para seleccionar el tipo de reactor más apropiado vamos a ver más adelante en qué nos afecta este parámetro de selectividad si utilizamos un tanque agitado respecto por ejemplo a un flujo de pistón yo recomiendo utilizar la selectividad única y exclusivamente desde un punto de vista cualitativo ya que el otro término va a ser mucho más fácil de utilizar desde el punto de vista cuantitativo el rendimiento o yield en inglés es un parámetro que va a comparar tal cual lo dijo Ricardo la velocidad de producción de un compuesto deseado respecto al consumo de reactante y aquí nosotros estamos siendo ciegos respecto a qué otro producto se está produciendo porque fíjense que con el selectividad nosotros veíamos si era significativa la producción de los otros productos respecto al producto deseado yo en este caso estoy decidiendo que no me importa hacer ese análisis y yo lo que estoy viendo es que si la velocidad de formación del producto B es similar a la velocidad del consumo de A si esas dos velocidades son muy similares quiere decir que se favorece la producción de ese producto B y si esas velocidades son muy distintas va a significar que se están produciendo otras cosas y no el producto deseado ¿se entiende? también vamos a tener un rendimiento instantáneo que lo podemos evaluar directamente con la cinética de cada caso o un rendimiento global evaluado con los flujos molares a la entrada y a la salida en el caso del rendimiento voy a decir que este me va a permitir cuantificar cuánto de mi reactante se transforma en producto deseado como que fuera una fracción y eso es lo que nosotros utilizábamos en los balances de materia con reacción química cuando decíamos que el rendimiento era de esto respecto a esto entonces ahí calculábamos y aplicábamos el factor directamente y el rendimiento global va a depender del tipo de reactor debido a que es una media en el reactor o sea el rendimiento global no va a ser sencillamente un valor calculado puntualmente sino que vamos a tener que integrarlo dentro del reactor preguntas ¿qué pasa cuando tengo dos productos o sea dos reactantes entonces tengo que ver en este caso el rendimiento por reactante vamos a cerrar vamos a cerrar el baño ojo cuando nosotros tenemos por ejemplo una reacción de este tipo voy a decir que esta es una reacción simple y elemental ¿cuántos reactantes tienes? ahí hay dos dos y para diseñar tu reactor ¿cuántas ecuaciones utilizas? solo una considero un solo reactante ¿y por qué? si tienes dos reactantes ah porque según la ecuación yo puedo definir la concentración de uno respecto a la otra ¿ya? y eso ¿cómo sabes cuál definir en función de cuál? ¿cómo seleccionas cuál es el que manda? ya ahí sí que no te olvides ¿alguien nos puede ayudar? ¿puedes repetir la pregunta profe? claro tenemos vamos a hacer el resumen tenemos dos reactantes pero sabemos que para dimensionar el reactor solo usamos una cuestión ¿prefe? sí eso se refiere porque están en el mismo número estequiométrico A y B ¿no? entonces solamente si actúa todo el A va a actuar la misma cantidad de B entonces ¿no? ya entonces escuché muy bien la pregunta voy de nuevo porque lo que yo quiero preguntar es ¿en base a cuál? en base a ¿cuál? ah ya en base al reactivo alimentario reactante se dimensiona lo estoy dejando escrito porque después el reactor y ya están respondiendo todos ustedes ¿cierto? con rojo al reactivo limitante nosotros sabemos que tenemos dos reactantes pero todo el proceso va a ser mandado por el consumo de uno de ellos que es el que va a limitar la reacción en las reacciones simultáneas por ejemplo cuando tenemos esta veamos alguna de las complejas ¿dónde están? ¿dónde están? aquí esta A más B ya vamos a poner así A más B da A B y A más B da A U ¿cómo lo vamos a hacer? para calcular selectividad y rendimiento ¿cómo definimos la selectividad? como la velocidad de formación del producto deseado sobre la formación sobre la velocidad de formación del producto deseado perfecto entonces para hacerlo todavía más pedagógico vamos a poner más A B y vamos a poner aquí un Y entonces esa selectividad podríamos definirla como una selectividad uno que va a ser podríamos calcular un montón de selectividades para hacer análisis entonces vamos a calcular por ejemplo la selectividad uno que podría ser la velocidad de formación de D respecto a la velocidad de formación de U podríamos calcular una selectividad de dos como la velocidad de formación de D respecto a la velocidad de formación de I o podríamos definir una selectividad tres como la velocidad de formación de D respecto a la velocidad de formación de U más RI o sea del producto deseado respecto a todos los productos no deseados todas estas selectividades nosotros podríamos usar para analizar el proceso y qué pasa con el rendimiento y aquí es donde viene la pregunta que me hizo su compañero disculpa no supe quién me habló quién fue me puede decir hola Felipe Felipe me dice y qué hago cuando tengo más de un reactante chuta porque mi rendimiento lo definimos como la velocidad del deseado respecto al consumo del reactante y cuál es el reactante son dos pero todo el proceso está dominado por el consumo del reactivo limitante porque por este que me cría nosotros podemos saber cómo se consumen por lo tanto por eso siempre vamos a estar poniendo y voy a intentar ser sistemática en ponerle la letra A a mi reactivo limitante para que sepamos que estamos comparando con el reactivo limitante ¿se entendió? Sí, brofe muchas gracias súper fíjense que en todos estos casos yo puse rendimientos instantáneos ¿y por qué estoy diciendo que son instantáneos? porque necesito llevarlos a todos ustedes a recordar y ahí sí ahora sí me voy a encerrar aquí en este cuadrito este cuadrito es mi baño estoy encerrada porque yo les quiero recordar que en mi reactor batch y en mi reactor de tanque agitado la velocidad de aquí adentro el RA el menos RA es constante o es variable ¿qué pasa para el batch? ¿cómo es la velocidad de consumo de edad? varía en el tiempo perfecto variables el RA varía en función del tiempo ¿qué pasa en el tanque agitado? ahí es la velocidad de consumo es constante aquí la velocidad de consumo es constante porque no hay ningún efecto entonces el RA es igual a constante ¿y qué va a pasar con el flujo bistón? es variable según la posición es variable según la posición muchas gracias muchas gracias vamos a tener aquí ¿se entiende? si pongo una L ahí donde L es el largo si se entiende super entonces fíjense que con estos puntos nosotros ya de inmediato podemos ver que en el caso de las selectividades van a ser variables en función del tiempo para un reactor batch van a ser constantes para el reactor de tanque agitado y van a ser variables en función de la posición para el flujo bistón por lo tanto no va a ser lo mismo calcular la selectividad global para cada uno de estos reactors vamos a hacer un break para análisis cuantitativo y aquí es donde yo estoy hablando de lo que estábamos diciendo recién de qué pasa con los rendimientos globales debido a que el rendimiento es la fracción de A que desaparece para producir el compuesto deseado y que el rendimiento global es la fracción de todo el reactante A que ha reaccionado y se ha convertido en el producto deseado entonces este valor es representativo del reactor y por lo tanto lo vamos a calcular ojo me detengo aquí si lo calculo usando esto va lo mismo para que el reactor sea porque es un balance de materia lo ven da lo mismo si es batch tanque agitado lo que sea si yo calculo los flujos molados esta misma opción me sirve para todos pero si yo quiero calcularlo como una media representativa ahí ya no va a ser igual ¿cómo se calcula una media? ¿cómo se calcula la media de una variable continua? punto inicial más punto final partido en la mitad pero eso es una variable pues queda el punto yo quiero una variable continua integrando muchas gracias Carolina y ¿alguien se acuerda cómo se integraba ese término? ¿alguien se acuerda porque no era una integral normal las medias porque cuando saquemos la i media la i global va a ser la integral del i en su variable entonces la primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿cuál es la variable de esto? ¿en función de qué maría Rd? ¿de qué depende la velocidad de reacción de D? me pregunto de otra forma ¿qué forma tiene Rd? ¿aló? pensando a ver ¿la concentración de D? ¿de D? la concentración ¿de quién? la concentración de A ¿por qué la concentración de A? porque si dijimos que se iba a definir podríamos definir con la constante por la concentración del reactante elevado a su constitución de C-M? por supuesto por lo tanto implícitamente nosotros tenemos que saber que siempre Rd es función de C-A y este es función de C-A siempre va a ser función de la concentración del reactante por lo tanto yo puedo integrar el rendimiento puntual en función de C-A dividido por la integral de C-A esta es la media esta es la definición de media para una variable continua integrable claro que no se preste para confusión de que yo aquí dije que variaban en función del tiempo y variaban en función del largo pero la variable independiente no es tiempo es concentración porque las cinéticas no dependen del tiempo dependen de la concentración entonces así es como lo vamos a calcular voy a poner aquí doble estrellita ya conclusión valor global se evalúa como una media representativa en el reactor y por supuesto aquí nos preguntamos qué pasa con el tanque agitado y qué pasa con el PFR y yo supongo que esa re-pregunta ya la tienen más o menos respondida ¿no? porque como ¿puedo repetir la pregunta? claro ¿cómo va a cambiar el cálculo de esta media global en el tanque agitado y en el flujo pistón? cuando yo integre la media ¿me va a dar lo mismo? no debería no debería ¿por qué? porque bien dijimos que en el CIFIAR la concentración es constante y en el PFR varía respecto a la posición entonces me imagino que para el PFR tiene que haber otro tipo integral respecto a la posición primero o sea no pues lo importante es que recuerden que el PFR la RA está variando en función de la posición porque C sub A está variando en función de la posición entonces aquí tú tienes una variable en función de C sub A por lo tanto ¿qué es lo que ocurre? que este rendimiento de aquí para el CIFIAR es constante pero para el PFR es variable entonces para un gasto vas a tener que integrar y para el otro gasto no y aprovecho de pasar el dato de que me dijeron de que a algunos grupos les costó mucho integrar el ejercicio de uno propuesto así que tienen que recordar e integrar ¿cómo vamos a maximizar el producto deseado? ¿alguna idea? maximizando el rendimiento entonces vamos a hacer dos análisis distintos y esto hay que tenerlo súper claro porque son dos aproximaciones completamente distintas y vamos a diferenciar las ecuaciones que son en serie y las ecuaciones que son en paralelo entonces para las reacciones en paralelo nosotros podemos utilizar las selectividades que habíamos definido ¿por qué? y bueno aquí está el resumen que es para que ustedes lo puedan tener pero para los que no lo han visto tan claro cuando nosotros definimos las reacciones en paralelo que dijimos en este caso que era A que daba el producto deseado y que A daba el producto no deseado y ahora tengo duda de que estamos ocupando alfas acá no sé para que quede igual voy a poner aquí alfa 1 y aquí no mentira perdón alfa 1 y aquí alfa 2 donde esta tiene una constante 1 y esta tiene una constante 2 aquí tenemos unas reacciones en paralelo ¿cierto? entonces cuando nosotros definimos la selectividad dijimos que la selectividad iba a ser el R del deseado dividido por el R del no deseado ¿cuál es la cinética del R del deseado? K por C sub A K1 por C sub A elevado a alfa 1 al coeficiente estequiométrico que la acompaña y del no deseado K2 por C sub A elevado a alfa 2 entonces en ese caso quedamos con una relación de K1 sobre K2 por C sub A elevado a alfa 1 menos alfa 2 ese es el desarrollo de una selectividad para dos reacciones en paralelo elementales y de primer orden y eso es lo que se está presentando aquí como en resumen ¿se entiende? entonces ¿qué es lo que estamos diciendo? que cuando nosotros tenemos estos casos de reacciones elementales y de primer orden es posible hacer un análisis antes de echar cualquier número solamente mirando el número de la exponencial y para eso vamos a ver que tenemos cuatro casos los casos en que estas diferencias son distintas de cero y en el caso en que esta diferencia es igual a cero y por lo tanto el sistema es independiente de la concentración veamos lo uno miren el caso en el caso uno estamos diciendo que alfa 1 es mayor que alfa 2 acá alfa 1 es mayor que alfa 2 estos coeficientes estequiométricos si eso ocurre quiere decir que alfa 1 menos alfa 2 es mayor que cero si es mayor que cero se suba va a estar en el numerador o en el denominador numerador en el numerador entonces vamos a decir que la concentración de a tiene un efecto positivo sobre la selectividad porque al aumentar la concentración de a va a aumentar la selectividad y eso es lo que dice aquí abajo el aumento de la concentración de a afecta de forma positiva la selectividad y por lo tanto ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a intentar que esta concentración de a sea lo más alta posible ¿cómo vamos a aumentar la concentración de a? en el caso de los gases vamos a retirar los inertes y vamos a aumentar la presión total porque al aumentar la presión total aumenta la presión parcial estamos aumentando la concentración de forma indirecta y en el caso de las reacciones líquidas vamos a reducir el uso de solventes es decir indirectamente vamos a aumentar la concentración después abajo dice utilizar reactor BATS o PCR buscando alta concentración de reactantes ¿por qué estaré diciendo eso? ¿a qué concentración ocurre la reacción química en el reactor de tanque agitado? ¿a la de entrada o a la de salida? a la de salida a la de salida eso quiere decir que la reacción química está ocurriendo a la menor concentración de A posible por lo tanto si la concentración tiene un efecto positivo y yo voy a hacer la reacción química a una concentración muy bajita voy a tener muy baja selectividad por lo tanto cuando yo tengo este caso en que la concentración afecta de forma positiva voy a favorecer usar reactores donde la reacción química ocurre a alta concentración y eso es el BATS o el flujo pistón voy a tratar de descartar usar el tanque agitado en el otro caso sería cuando alfa 1 es menor que alfa 2 es decir cuando este término es negativo y en ese caso la concentración de A se va a ir al denominador y va a tener un efecto negativo es decir al aumentar la concentración de A disminuirá la selectividad si la concentración de A es alta entonces la selectividad del deseado sobre el no deseado va a ser baja y en este caso ¿qué es lo que vamos a hacer? todo lo contrario vamos a reducir la concentración de A es decir vamos a ocupar altas concentraciones de inertes vamos a reducir la presión total vamos a reducir la concentración de A agregando más solventes y por supuesto vamos a favorecer el uso de reactores de tanque agitado respecto a reactores de tipo BATS o de flujo pistón de esa forma vamos a aumentar la selectividad y vamos a favorecer la producción del producto deseado respecto a la del no deseado preguntas hasta aquí ¿qué pasaría en nuestro caso 3? este en nuestro caso 3 se puede realizar también en análisis en los casos 1 y 2 el efecto de la temperatura pero en el caso 3 el efecto de la temperatura es el que lo domina todo debido a que si alfa 1 y alfa 2 son iguales este numerador se vuelve cero y por lo tanto el proceso no depende de la concentración y la selectividad solo queda escrita en función de las contantes cinéticas es decir queda en función de las contantes de Arrhenius desde este punto vamos a tener que si la energía de activación de D es mayor que la energía de activación de U la velocidad de producción de D va a aumentar de forma más significativa al aumentar la temperatura ¿se entiende esto? ¿Pero afuera podría repetir? yo no entendí la verdad claro que sí porque fíjense que nosotros estamos diciendo que tenemos un caso en que esto es cero ¿qué significa? eso significa que alfa 1 fue igual a alfa 2 y por lo tanto nos quedó que la selectividad es igual a K1 dividido de K2 ¿qué forma tiene la constante cinética? nosotros dijimos que la constante cinética era A0 voy a ponerle 1 porque es el coeficiente con el factor de cohesión por E elevado a menos la energía de activación de 1 dividido de RT y el K2 es un A02 por E elevado a menos la energía de activación de 2 dividido de RT entonces ustedes pueden reacomodar esto y decir que esto es A01 dividido de A02 por E elevado a menos a menos la energía de activación 1 menos la energía de activación 2 dividido de RT esta es la selectividad entonces tal cual como nosotros ahora estábamos viendo si esto quedaba en el numerador o en el denominador en función de la concentración ahora este término va a quedar en el numerador o en el denominador dependiendo de cual de las energías de activación sea mayor y fíjense que eso tiene mucho sentido porque si una energía de activación es muy alta esa reacción química se ve desfavorecida respecto a una reacción que tiene una energía de activación bajita y por lo tanto va a ocurrir mucho más fácilmente desde ese punto de vista cuando ustedes hacen esa operación cuando ustedes obtienen que la energía de activación del compuesto deseado es mayor que la energía de activación del compuesto no deseado la temperatura va a afectar de forma positiva es decir vamos a recomendar aumentar la temperatura de tal forma de que aumente la selectividad y en la versión contraria cuando la energía de activación del deseado es menor que la energía de activación del no deseado vamos a intentar disminuir la temperatura para aumentar la selectividad cuidado porque acuérdense que la temperatura afecta la velocidad de la reacción entonces si yo disminuyo la temperatura voy a aumentar la selectividad pero voy a disminuir la velocidad y por lo tanto voy a estar produciendo menos producto en función del tiempo entonces ahí vamos a tener un balance vamos a tener que disminuir la temperatura todo lo posible para aumentar la selectividad pero no detener la reacción química ¿se entiende hasta aquí? fíjense que lo que estamos haciendo son análisis cualitativos que ustedes solamente teniendo las cinéticas de las reacciones involucradas podrían decir ah mira estas reacciones nos dan estas condiciones por lo tanto esta concentración tiene que ser alta o baja yo recomiendo usar este reactor esta temperatura tiene que ser alta o baja yo recomiendo usar esta condición y todavía no hemos calculado nada solo hemos hecho un análisis cualitativo profe en este último ejemplo no sé si me confundí pero ¿cuál era el criterio de la energía de activación para el efecto de la temperatura? el criterio es ¿cuánto te da esta resta? si queda positiva o negativa se pasa que yo acá la puse como ea1 ea2 y acá está puesto como e deseado e no deseado sí 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 pero digamos que esto lo hago para que ustedes lo hagan de nuevo y lo vean porque fíjense que además aquí estamos haciendo el ejemplo más simple dos reacciones que dan a dos productos deseados pero esto podría ser más complejo podríamos tener más productos y por lo tanto o tener más involucrados y eso podría diferenciarse un poco esta selectividad no siempre va a quedar exactamente así bueno vamos a ver en serie ojo que fíjense que esto que hicimos con las reacciones en paralelo nos permitió hacer el análisis y saber si queremos trabajar con alta o baja concentración de A si queremos trabajar en un reactor de flujo o en un tanque agitado y si queremos usar alta o baja temperatura y con eso ya podríamos pasar a dimensionar el equipo ¿sí? si después de este análisis nosotros pasamos a dimensionar el equipo ¿cuál es el RA que van a ocupar para dimensionar el equipo? en el reactivo límite ya pero ¿qué forma tiene RA? estoy preguntando esto porque algunos de ustedes se van a sentir tentados de decir que el RA para el dimensionamiento del equipo solo incluye el de la reacción del compuesto deseado y el RA es el compuesto que reacciona por lo tanto debe ser el global sería CA elevado alfa 1 más alfa 2 por K ¿y son la misma K? no ¿entonces? sería K1 por CA1 alfa 1 más K2 ahí quedamos más K2 CA alfa 2 ¿o no? me confundí más o menos más o menos ¿dónde quedaron los signos? yo creo que los dos deberían estar menos K2 ¿ya? sí porque los dos se consumen ¿y este C sub A es igual o es distinto a ese C sub A? deberían ser igual ¿están en paralelo deberían ser iguales? son iguales porque esto está ocurriendo en un único tarro siempre tengan eso presente esto es un vaso donde está ocurriendo una reacción química y donde los A que están aquí adentro se están transformando en D y se están transformando en U ¿a qué concentración? a una sola a la concentración que está adentro del tarro por lo tanto esos C sub A son iguales este es el RA global esto fue lo que vimos al principio del curso este es el que vamos a usar para dimensionar el equipo entonces fíjense que nosotros utilizamos la selectividad solo para hacer el análisis y discutir qué reactor voy a usar y qué temperatura voy a usar y luego cuando dimensionaron el equipo lo hicieron en función del reactivo limitante con su cinética global punto se acabó nada más que hacer perfecto vamos ahora a las reacciones en serie ¿qué nos pasa con las reacciones en serie? lo primero que les voy a decir el análisis de selectividad no sirve para nada anótenlo en grande con rojo asterisco les van a aplicar las manos por hacerlo porque ya lo hicimos una vez y dijimos ah ya comparo esto esto este reactor listo ¿por qué no lo voy a hacer? porque en este caso está ocurriendo algo completamente distinto y es porque el proceso que nosotros observamos depende del tiempo no de la concentración o sea está dependiendo de la concentración pero es indirectamente ¿por qué? fíjense en este gráfico que está aquí abajo que nos está mostrando qué es lo que ocurre en la línea azul tenemos la concentración del reactante A en todo el tiempo que ocurre la reacción química el compuesto A se está consumiendo ¿qué ocurre con el producto B? que es este producto intermedio el producto B se comienza a producir entonces nosotros vemos que esta concentración aumenta si fuera un producto único nosotros lo que veríamos es que este sube y se queda siempre subiendo o sea si fuera un producto único este siempre iría ascendente ¿pero qué es lo que ocurre? que este no es el único producto que se produce sino que en el caso del producto C que es el producto final también se está produciendo y su velocidad de producción depende de la concentración del producto B ¿qué quiere decir eso? que mientras más alta es la concentración de B entonces más alta es la velocidad de formación de C entonces yo mientras más producto B tengo más rápido se me va desapareciendo ¿qué me da como consecuencia eso? que tenemos esta gráfica B en rojo en el cual nosotros vemos que la concentración de B aumenta 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 y de pronto se nos empieza a desaparecer y se consume entonces ¿qué es lo que nosotros decimos? bueno el único análisis que tiene sentido en el caso de las reacciones en serie donde el producto de interés es el producto intermedio es hacer un análisis temporal de la concentración de B e identificar este punto aquí es donde tenemos que trabajar preguntas ¿cómo determinarían ese punto? derivando ¿derivando qué? la concentración de B respecto al tiempo perfecto igualando a cero ¿y para un reactor Batch? o sea perdón esto es para un reactor Batch ¿y qué pasa con un reactor de tanque agitado? donde la concentración no varía en función del tiempo entonces el gráfico sería una línea horizontal ¿no? no sé pues yo ya me quedé con la duda porque si esta cuestión va a ocurrir entonces en un reactor Batch ¿no podemos maximizar la producción de un producto B? no o sea profe si consideramos que el reactor continuo solo depende de la concentración final final del reactante ¿no deberíamos poder ser capaces de elegir o de maximizar en este caso la producción de B? ¿o no? está bien yo lo que quiero es que ustedes piensen y busquen alternativas porque nosotros dijimos que la concentración de B depende del tiempo entonces si una molécula B entra a este reactor igual está una cantidad de tiempo que hay adentro ¿cierto? se supone que sí porque el reactor es ideal pero técnicamente las moléculas se demoran una cantidad de tiempo que viven adentro de este reactor ¿alguien recuerda cómo se calculaba el famoso tiempo de residencia? ¿qué es lo que era el tiempo de residencia? ¿lo recuerdan? el tiempo medio que está una partícula dentro de este ¿en qué? ¿ya? ¿y cómo se calcula? esa es una gran pregunta aquí no recuerdo pero ¿qué es lo que era vamos ustedes pueden dedúzcanlo muchas gracias Carolina B partido con F es el volumen dividido del caudal y ojo ojo recuerden que ¿se acuerdan cuando era la cuestión del tanque agitado? el volumen era igual a F a 0 menos F a dividido de ra menos ra y F a 0 es C sub a 0 por v 0 C sub a por v dividido de menos ra entonces 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 yo de aquí esto lo puedo expresar como tau igual a un igual al volumen dividido de u igual a C sub a 0 menos C sub a dividido en menos ra maravilloso maravilloso fíjense que esta ecuación que nosotros siempre la hemos ocupado para calcular el tamaño del reactor porque el volumen nos daba el tamaño del reactor en realidad en realidad de forma indirecta lo que nos está diciendo es el tiempo de permanencia es el tiempo que la molécula está dentro del reactor por lo tanto ustedes podrían evaluar la derivada de la concentración en función del tiempo de residencia transformar este tiempo de residencia en un tiempo variable y listo preguntas ¿Puedo volver al gráfico de concentración de A, B y C? Claro que sí Porque ahí es donde nace mi duda porque si estamos en un reactor CITIAR nosotros podemos estar trabajando en teoría con la concentración de A mínima ¿o no? ¿Dentro del reactor? Mira pero ese gráfico que ahí está escrito así en realidad aquí para el tanque agitado voy a decir voy a mover esto para que no nos estuve perdón, disculpen este es nuestro gráfico entonces para un reactor Batch esto era concentración versus tiempo pero en tu reactor de tanque agitado no varía el tiempo pero la concentración mira la concentración sí varía en función del tiempo de residencia tú puedes describir esta ecuación como la concentración igual a la función del tau dan la vuelta entonces tú vas a tener que para distintos tiempos de residencia la concentración la concentración de A baja la concentración de C sube y la concentración de B a su máximo pero es para distintos tiempos de residencia eso quiere decir que es para distintas combinaciones volumen caudal eso quiere decir que tú estás cambiando el caudal para un reactor de tamaño constante estás probando cómo varía la concentración en función del caudal estás moviendo esta válvula que está aquí ya pero fue perfecto ahora sí pero sí estamos transformando un problema matemático a un problema operacional ya estamos listos por el día de hoy el día lunes vamos a tener un ejercicio en grupo de esta materia en el aula yo ya creé los grupos para que podamos trabajar a través del aula nos vemos el lunes de todas maneras para dar las instrucciones y eso es todo que tengan un buen jueves y un buen fin de semana muchas gracias profe que estén muy bien chao profe muchas gracias chao 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 Gracias.